Víctor Gil para el Málaga Tribután, categoría Master 40 WOTU. Ahí está la cabeza de Paco, que es igual de calva con la mía, pero no va a hacer los efectos especiales. ¿Esta es mi barra? Empieza con todo. Todos tu bar. Descansa dos minutos. Todos tu bar y hand power. Tres, seis, nueve, doce. Espalda recta, Nuria. Diez segundos. Te voy avisando de tiempos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Un último y medio, chicos. Eso es. Un minuto. No, Raúl. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Eso es Chicos, preparados, siguientes Tres, dos, uno Siguiente, les pasamos los primeros Dos minutos Eso es Dos más Doce, doce, fenómeno Empieza la de quince Vamos, visto, ¿eh? Tres minutos ahora Tres, doce, fenómeno Muy bien Tres, cuarenta, Víctor Qué bien hecho, muy bien Muy bien Venga, suelta un poquito el brazo Cinco segunditos Otro cinco, va Cinco, estrellita segundos Muy bien, tío Cuatro, veinte, Víctor Siguiente tirada Cinco Tres, dos, uno Corina Vamos, viento, ánimo Minuto veinte te queda, tío Venga, lo que pueda de Aricio, chaval Venga, lo que pueda de Aricio, chaval Cuarenta segundos, va Vamos Te quedan veinticinco segundos, tío Lo que pueda de Barda Lo que te queda ante el brazo Venga Quédate Trece segundos Venga, lo que pueda, tío Aguanta Ah Diez segundos Venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansa tus dos minutos Descansa bien los antebrazos Te aviso ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señora? Chicos, un minuto Y empezad los siguientes con los siguientes Tienes minuto quince todavía, Víctor Tienes minuto quince todavía, Víctor Tienes minuto quince todavía, Víctor Cuidado, Víctor Cuidado Cincuenta segundos Ahora, shoulder primero Y más de las después Diez Tres Dos Uno Continuáis Cambiamos Veinte segundos, Víctor Venga, Miguel Miguel Diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga Recuerda que son de dos en dos ahora Uno Dos Uno Uno Dos Dos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1. Buenas. Se quedan 3, Víctor. 3 minutos. Porque vamos a empezar a la derecha. Ah, tenemos que empezar a la derecha. Y la derecha para la derecha. Vamos. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Voy a ir, tío. Voy a ir. Tres. ¿No puedes ir para ayudar? Bueno. Dos minutos, Víctor. Vale, tío. Tres. Venga, va. Ánimo. Ronda de 10. Va. Tres. 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 Buenas. Muy bien, tío. Minuto 20 te quedas, eh. Va. Va. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, chicos. Quedan 20 segundos, venga. 30 segundos, Víctor. Tiempo, chicos. Paramos. 20 segundos, Víctor. Va, tío. Lo que puedas. 10 segundos. Uno más. Va, venga, va. Venga, va. Cinco. Tres. Dos. Uno. Va. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Gracias.